salimos de la plaga roja y esa fue la primera no llegamos a la plaga verde verde que fueron cuáles las mangostas no terminaron cada plaga duraba una semana después tuvieron tres semanas de descanso en la que pudieron empezar a limpiar un poquito no es cierto limpiar todo el rojo que había por todas partes pero antes de que terminen antes de que termine de limpiar ya llegó mosher a benu y le dijo al faraón que si no deja salir a los yudín entonces van a subir las ranas del río van a subir las ranas y bueno el faraón no tenía problemas ya los egipcios los brujos convirtieron nada el agua en sangre ahora ya tuvieron tres semanas de tranquilidad bueno que siga no la va a dejar salir porque él tiene que escuchar la voz y está escrito que subieron las ganas subieron que quiere decir subieron las ganas a lu a sefar de él dice el versículo y me dirá que dice que se hubiera una sola rana pero algo a sefar de él subieron las ganas pregunta el faraón vivía en planta baja no vivía en el piso alto que quiere decir que subieron nos cuenta el migrash que había tres clases de ranas estaban las peques ranitas chiquitas simpáticas que hacían cua cua y no pasaba nada estaban las medianas que ya un poquito más grandes y estaba al tamaño meulé por eso dice alu dice alu porque estaba la rana meulé meulé viene a hacer la xxl cuando cuando hacía cua cua uno saltaba al techo y si le saltaban encima le podía agarrar un infarto era un sapo vinimos preparados yo les voy a mostrar que vinimos preparados un sapo uy no hay como ay raf wow eran unos monstruos eran unos monstruos estas eran las ranas ese era el sonido el sonido de las ranas decimos bueno tenemos que imaginar este ruidito este ruidito este ruidito este ruidito no era un ruidito que estaba un ratito era 24 horas durante 7 días wow dice el migrash que el ruido de las ranas era peor que la misma rana wow y las ranas estaban las ranas estaban en todas partes ahí tiene otra ahí tiene otra más esta viene con esta viene con rana y todo no ah no 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 pero es que eso no es una rana ya es un sapo es un sapo rano no se que es bueno no importa ese ruido durante una semana entera ese ruido y está escrito que las ranas estaban en las casas en la cama en el horno en la masa wow no puede ser rana en todas partes imagínense el faraón en la mitad de la noche se despierta y está pensando que no aparte del ruido aparte del ruido dice uy mi hijo que está jugando se me sube a la cama y cuando enciende la luz ve una cosa verde ve una cosa verde ve una cosa verde quiere bajar de la cama pero tiene miedo porque si baja de la cama va a ser más no cuando baje de la cama y cuando apoye el pie en el piso va a ser un ruidito vieron como cuando pisamos una cucaracha ay no pero una rana hace más ruido hace como entrando y dice vech hace como tenía miedo a pisar entonces empieza a tratar de buscar a ver cómo pisar corriendo las ranas un poco para poder pisar cuando mete el pie en la en la chancleta en la chancleta ahí ya aplastó dos no adentro de la chancleta bueno entonces va despacio empujando a la cocina ay no despacio va empujando a la cocina hasta que llega a la cocina para tomar un vaso de agua se sirve el vaso de agua y cuando va a tomar la ranita le da un besito muy lindo todo muy lindo ay no ay no ay no ay no 7 días 7 días 7 días las ranas estaban en todas partes hasta estaban en el estómago del faraón ay no ay no cada vez que hablaban no pero acá hay una cosa muy especial las ranas las ranas hacían la voluntad de shen por eso se metían en los hornos por eso se tiraban al fuego se tiraban al fuego y salían vivas del fuego pero entraban a los hornos entraban a la masa la esposa del faraón quería hacer una torta y en la masa había ranas cuando cortaban la torta salían las ranas pero las ranas estaban también en el estómago del faraón cada vez que hablaban hacían cua cua también en los que hablaban pero las ranas estaban pidiendo por favor cuando termina esta plaga no queremos estar en la panza del faraón este tipo sucio que come animales vivos a las ranas le daba asco estar dentro del faraón y pedían por favor cuando vamos a salir cuando vamos a salir de acá cuando vamos a salir y le dijeron cuando Moshe diga así cuando Moshe dijo que ustedes van a venir cuando Moshe diga que ustedes se van a ir ustedes se van a ir pasó la semana las ranas se fueron así como vinieron se fueron y fueron todas adentro del río otra vez se metieron todas adentro del río nos quedó una rana en todo Egipto y después de la plaga roja y después de la plaga verde vino la plaga negra los piojos los piojos los piojos vamos a hacerla muy breve ahora porque ya vamos a dejar con el tema de las plagas aunque hubo siete plagas en esta pera allá pero no vamos a alcanzar un metro veinte de piojos un metro veinte toda la tierra de la tierra salieron los piojos y sobre la tierra había una capa de piojos de un metro veinte había que cuando se meten en el mar y caminan por el mar bueno acá había que era un mar pero de piojos y había que pisando piojos todo el tiempo y el ruidito de los piojos mataban todo el tiempo y el faraón tenía un problema grande porque él me dio un metro veinte el faraón me dio un metro veinte el faraón me dio un metro veinte el faraón me dio un metro veinte era bajito y si el faraón si no se paraba en una silla él estaba abajo de los piojos wow así que tenía que estar todo el tiempo sobre algo todo el tiempo tenía que estar sobre algo para poder estar arriba si no quedaba abajo bueno una semana una semana una semana de una semana de piojos tres semanas de descanso y después vino la plaga de la plaga de cual plaga vino después de las armas si las úlceras y en la plaga en la plaga en la plaga en la plaga de los en la plaga de los de las ranas los brujos también hicieron ranas pero cuando llegan los piojos los brujos no pudieron presentarse delante del faraón y le dijeron Este es el dedo el dedo de Hashem Esba yo no me acuerdo ahora bien pero si no me equivoco la palabra Esba suma como Moshe, Aron y Miriam Moshe, Aron y Miriam Esba y Loquim y ellos dijeron Este es el dedo de Hashem y nosotros no podemos hacer nada sin embargo el faraón no mandó y después vino